Duele aceptarlo, pero nuestro amor hasta aquí llegó Porque lo bueno no siempre es fácil Y todo sacrificio, tiene su recompensa Ustedes ya lo conocen Tobías, Tobías a pasar Duele aceptar, no hay nada que hacer Ya se acabó, ya se acabó Lo que una vez, creía amar Yo me ilusioné, todo te creí De pronto cambió, y todo acabó No eres quien vencí, no eres quien creí Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca digas que des agua no hay de beber El dolor me obliga Nunca más te llamaré Lo que una vez Lo que una vez, creía Lo que una vez, creía amar Nunca más te llamar Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Espírituos hijos Espírituos hijos Vamos Erick Vilca Con la revista Full Fiesta En toda Bolivia En toda Bolivia En toda Bolivia Al tomar condiciones En toda Bolivia 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 En toda Bolivia